Le comentamos al intendente las distintas actividades que se estaban haciendo en conjunto con el municipio, que eso son la actividad de hockey y una actividad para los más chiquititos que es de estimulación temprana, que es una clase de movimiento, que es para los chicos de 2 a 6 años. También le dijimos la realidad de las necesidades que estamos teniendo en este momento a los chicos. Se les hace muy difícil acceder a ciertos alimentos como vegetales o lácteos y para nosotros es imposible. Entonces le pedimos a ver si podían reforzar un poco la ayuda en ese aspecto. Y también le contamos que nos gustaría incorporar nuevos talleres de formación profesional, a ver si es que de alguna secretaría nos podían dar un impulso en ese sentido. Hay un montón de pedidos, muchas necesidades en el municipio, pero que van a evaluar cada uno de los aspectos y se van a comunicar en un corto plazo. Pueden venir directamente al centro, que estamos en Falucho 2999, esquina Batalla Ayacucho. Comunicarse por WhatsApp al 1561 96 24 11 para brindar cualquier ayuda desde el voluntariado o también como un pequeño donante. Y de ahí pueden comunicarse y escribirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!